... Atención de la Q número 14, expertos 15 años, el deportista con el número 531 de Nariño, Robert Cortés, es relegado por salir en el carril que no le corresponde. Y el número 93, Samuel Mejía Vargas de Antioquia, es relegado por corte de pista. Aparece el Valle número 481, vamos a ver de quién se trata, y el 551, esos 12 años.